Número 5. Este modelo de calculadora de escritorio de 12 dígitos es la máquina ideal para su oficina. Tiene una longitud de 25,4 centímetros, una anchura de 21,4 centímetros y una altura de 7 centímetros y pesa 1,2 kilogramos. Número 6. Muestra una línea de números de 12 dígitos en una pantalla fluorescente y tiene una función de conversión de moneda. Tiene una velocidad de impresión de 3 líneas por segundo. Está disponible en gris claro. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Esta es una calculadora de mano de 12 dígitos con impresora. Es adecuado para un uso simple en el negocio o incluso en el hogar. Le permite realizar cálculos básicos o de baja complejidad. También se puede utilizar para convertir algunas monedas como el euro o el dólar. Tiene una pantalla rectangular muy simple y teclas prácticas. Es muy intuitiva y rápida. Tiene dos modos de alimentación. Funciona con cuatro pilas a de 1,5 voltios o conectándolo a la red eléctrica. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Esta calculadora de escritura Casio es una de las mejores de la gama profesional. Imprime sus cuentas en menos de un minuto. Y como es portátil, puedes llevártelo contigo cuando viajes. Además, con sus dimensiones de 19,6 x 9,9 x 4,1 centímetros cabe fácilmente en un bolsillo. Solo pesa 340 gramos. Funciona con cuatro pilas a. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Esta calculadora de oficina de Ibico imprime sus cálculos más complejos en negro y rojo a una velocidad de 3,5 líneas por segundo. Es la referencia para los modelos profesionales con una pantalla de cristal líquido de dos colores. Muestra hasta 12 dígitos y tiene una excelente legibilidad. Sus dimensiones son de 300 x 230 x 75 milímetros y su peso es de 1,8 kilogramos. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. La Triunfalder 121 PD Plus es una calculadora de oficina que ofrece una amplia gama de funciones de cálculo y conversión. Permite realizar cálculos de partidas y porcentajes e imprimir un recibo al final de la operación. También le permite realizar conversiones de moneda. También tiene una función de memoria que almacena sus últimas transacciones. Es rápido, intuitivo y fácil de usar. Tiene una pantalla rectangular que muestra los números con un LED luminiscente. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.